Con la nueva versión de Transfer Móvil, la bolsa Mi Transfer ofrece otras bondades. Vamos a tener los detalles hoy en el segmento que ocupa en Gol Habana, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Inelis de las Eras, especialista en comunicación. Hacemos contacto con ella vía internet y le damos la bienvenida en vivo en esta jornada de Gol Habana para contextualizar primeramente Inelis y recordar qué es la bolsa Mi Transfer y cómo podemos acceder a ella a través de nuestros teléfonos móviles. Muy buenas tardes, Sandra, y también a todos los televidentes que ya se suban a la sintonía de este programa. Es como siempre un placer poder estar en este espacio para mantener a toda la población informada sobre las novedades que nuestra empresa pone a su disposición. Y específicamente, como bien comentabas en la tarde de hoy, quisiera estarles hablando sobre la bolsa Mi Transfer, que se encuentra dentro de la plataforma Transfer Móvil. Y bueno, quizás puedan preguntarse y es bueno, por esta razón, recapitular qué es la bolsa Mi Transfer. La bolsa Mi Transfer no es más que una cuenta de dinero virtual que se encuentra asociada a una línea móvil de la cual el cliente debe ser titular. Y pueden acceder a la misma de una manera bien sencilla, registrándose propiamente desde Transfer Móvil. Accediendo al menú, ahí podrán encontrar Bolsa Mi Transfer. Y entrando a Configuraciones, podrán proceder al registro a esta bolsa Mi Transfer o monedero Mi Transfer, poniendo su carnet de identidad y un PIN que será el que luego van a utilizar para poder autenticarse a esta bolsa Mi Transfer. Luego de haberse registrado, podrán contar entonces con dos cuentas, una en moneda nacional o CUP y otra en USD. En el caso de la cuenta en moneda nacional, podrán ser recargadas desde transferencias realizadas desde una tarjeta magnética o también desde depósitos que se puedan realizar a través de las casas de cambios o cadetas. Y en el caso de la cuenta en USD, es recargada desde la exterior, desde diferentes páginas que se encuentran disponibles, desde la www.etexa.cu, a la cual pueden acceder y ver las diferentes páginas que están disponibles para esto en específico. Y a partir de la nueva versión de Transfer Móvil, ¿cuáles son las bondades que ofrece entonces ahora la Bolsa Mi Transfer? Y específicamente existen nuevas funcionalidades de esta bolsa Mi Transfer a partir de una nueva versión de la aplicación Transfer Móvil que se encuentra disponible desde hace ya unos días. ¿Y cuáles son específicamente estas nuevas funcionalidades? Y es la posibilidad de que puedan realizar nuestros clientes el pago de diferentes servicios básicos, como es el caso del agua, el gas manufacturado y también la electricidad. En este sentido es importante señalar que anteriormente la Bolsa Mi Transfer le daba la posibilidad a nuestros clientes de realizar el pago de varios servicios de nuestra empresa, como es el caso de la recarga de saldo móvil o el pago de la factura telefónica, así como otros. Pero bueno, con esta nueva versión de Transfer Móvil se amplían estas nuevas funcionalidades que pueden hacer los presupuestos desde la comodidad de su hogar y desde la Bolsa Mi Transfer. ¿Cómo podemos descargar esta nueva versión de Transfer Móvil? Y es importante que también puedan saber dónde pueden descargar esta versión nueva de Transfer Móvil. Y lo pueden hacer a través de la www.texa.cu, que es nuestra página web oficial. También desde la propia aplicación de Transfer Móvil en configuración, ahí pueden realizar la actualización de esta aplicación o también a través de Apecalis. Ya saben, es de una manera bien sencilla, accediendo a estas tres opciones, pueden realizar la descarga de esta nueva versión de Transfer Móvil, donde podrán disfrutar de estas funcionalidades de la Bolsa Mi Transfer. Como bien les comentaba, el pago de servicios básicos y sobre todo es importante señalar que esta Bolsa Mi Transfer le brinda la posibilidad a aquellos clientes que no se encuentren bancarizados, es decir, que no cuenten con una cuenta bancaria o una tarjeta magnética, de poder realizar y gestionar, autogestionar servicios varios desde la comodidad de su hogar, desde su teléfono y de una manera siempre bien sencilla. Bueno, esta era la información que quería compartirles en la tarde de hoy. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo programa. Gracias Inelis, como siempre aquí en Hola Obana, te esperamos en una próxima ocasión.